El primer bloque que va a ser sobre las propuestas de valor para la comercialización de tubos. El primer bloque que va a ser consciente es que los consumidores son muy conscientes de los problemas de sustanabilidad sobre los productos de tubos. Y eso significa que el deseo para sustanabilidad es increíble. Y el objetivo de esta forma es que los problemas de sustanabilidad vienen en el top 4 de las cosas que empiezan a la gente. Soy ingeniero industrial, licenciado por Icai, licenciado en investigaciones de mercados por la Universidad por diciembre de Comillas, imagen de desarrollo directivo, agrocapitalizado, colaborador profesional en la empresa privada con la participación. Para tanto el que se ha hecho con tanto el que se ha hecho con otros consumidores y, por supuesto, uno de los componentes adicionales, si ahora se siente como el que está visto en los últimos sobre los últimos comunidades, es una situación de recuperación que hay ahora muy de alta. No has cambiado, no has cambiado, no has cambiado... ...el forro, no has cambiado, no has cambiado... ...y la estabilidad de una estrategia, la de la TUM, para asegurar la nutrición y la seguridad alimentaria de una creciente población mundial. En la banca hemos alineado la sostenibilidad de nuestros aspectos, como parte de este compromiso de la acción de la TUM. ...y vamos a caracterizar más de cómo se han obtenido los productos y cómo se han agarrado, y esto nos lleva de nuevo al inicio de esta carrera o de este principio. Creo que hoy, mañana, va a abordar temas muy, muy interesantes, que queremos que sirvan para recortar un sector por el que esta ciudad apostará sin ninguna duda. El día de la voluntad, reglas constantes, y ha de estar siempre concorregido con la sostenibilidad, que es una única que van a buscar, de nuevo que siempre pueden dar más para analizar su responsabilidad y su calidad de vida. ... 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